¡Hola a todos y bienvenidos al capítulo 11 de Pokémon Con, que es la guía evolutiva! Hoy, un Hiyasu. Necesitáis 60% de Link para conseguir esto. Y en este caso, tenía un 55-17. Me he cargado 6 voladores y la suma total es 60-61. Tenéis que conseguir además 60% ya sea con Bontor o... ...Gigalith. ¿Qué? ¿Qué es esta fuerza extraña? Ronald, tú evolucionas. Y ahí lo tenemos, el Ullillasu potente. Y ahí lo tenemos, el Ullillasu potente. Dios, Dios, este Pokémon. Ole, ole, ole. Sabía que te entendería. Hey, Higalith. Hay algo que siento. Siento que ha ejercido bastante. Tú y yo tenemos que estar juntos. ¿Ok? ¡Ole! Nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. No.